Volver a hablar de las noticias que marcan la agenda, porque el retiro voluntario del 10% de los fondos previsionales ya suma más de 8 millones de afiliados que han realizado la solicitud. Y Banco Estado ha efectuado más de 6 millones de abonos, por un total que bordea los 5,8 billones de pesos. Sobre el balance de este proceso, queremos conversar con Sebastián Sistel, presidente de Banco Estado. Muchísimas gracias por este contacto y muy buen día, Sebastián. Buen día, Carla. Mucho gusto. A ver, ¿cuál es el balance que hacen hasta ahora? Porque en realidad la operación ha sido, me imagino, récord gigante y ustedes han tenido que ser el principal pagador de esta solicitud del 10%. Exactamente. Esto es la operación bancaria más grande del siglo. Solo para que lo aproximemos, entre los pagos sociales que ha hecho el gobierno, 7,8 millones de abonos, y lo que tú contabas de las FP, 6 millones, ha habido 13 millones más de transacciones que un año tradicional, lo que significa un estrés, una presión para todo el sistema del banco gigantesco, pero hasta ahora ha funcionado, operado. Yo sé que mucha gente está haciendo filas y estamos tratando de que la gente no vaya a las sucursales a sacar los recursos, porque además hay toda una cadena del Banco Estado, cajas vecinas y cajeros que ha estado funcionando. Pero algunos datos que sirven para ilustrar lo que ha pasado. El promedio ha sacado entre 800 mil pesos y un millón, 800 mil pesos las mujeres y un millón los hombres. Más del 50%, o sea, uno de cada dos ya usó estos recursos. Uno ve en la cuenta Ruth y ya no están estos recursos porque fueron gastados, transferidos a terceras personas y solo uno de cada 10 personas que necesitaban estos recursos fueron a la sucursal, porque el promedio de lo que sacaron ahí fue 900 mil pesos, por lo tanto no lo podían sacar en otro lugar. Y la aplicación del Banco Estado ha sido descargada 2.5 millones de veces hasta agosto. O sea, mucha gente se ha digitalizado y ha permitido que esto ocurra y más de 42 millones de transacciones han ocurrido solo por transferencias desde la aplicación. Entonces, podemos decir tranquilos que hemos hecho todo para que se mantenga en orden, no se han caído las plataformas, las sucursales han seguido operando, ha habido un esfuerzo gigante, los trabajadores del banco extendimos el horario de atención y vamos a seguir tratando de priorizar el pago a la gente que necesita el retiro de la AFP, pero con la misma solicitud de siempre. Ojalá retiren y giren las cajas vecinas, en los cajeros automáticos y esperen. Y esperen, los que puedan esperar, el poquito grupo que pueda esperar, que lo haga la semana siguiente para evitar que esta semana suframos congestión. Ya, dentro de todos estos números que además son muy grandes en muy poco tiempo, lo que hace que sea incluso más la presión, me quiero quedar con uno, Sebastián, que era la cantidad de gente que ha tenido que ir a sucursal, que al parecer fue uno de diez, ¿no?, que ha tenido que ir. Porque lo que tú dices es que son personas que quieren sacar un monto superior a lo que pueden sacar en los cajeros o lo que pueden sacar en las cajas vecinas. ¿Eso se podría corregir o ya no es tiempo para evitar que la gente vaya a sucursal? Y me imagino que también debemos tener otra gente que a lo mejor no está tan familiarizada, adultos mayores que les cuesta un poco más y que terminan yendo a la sucursal porque les parece que es lo más simple, pero se exponen ahí también a un tema de seguridad. Exactamente, mira, lo primero, yo decía por eso la sugerencia, las cajas vecinas aumentamos el cupo hasta 200 mil pesos, entonces la gente puede girar hasta 200 mil pesos cuantas veces quiera y además si la persona recibe menos de 200 mil pesos de depósito puede girarlo en varias partes sin costo, entonces hay formas de evitar ir a una sucursal que permite no tomar el dinero de una vez sino hacerlo dos o tres veces en un cajero automático del Banco Estado, que hay más de 3 mil en el país, pueden sacar hasta 400 mil pesos un día, pero el día siguiente pueden sacar el mismo monto, entonces hay varias formas de evitar la sucursal, montos mayores en cajero automático, cajas vecinas provocan más inseguridad porque la gente va a andar con más recursos y además los que no pueden pasar a canales digitales, lo que estamos tratando de ordenar es que las sucursales atienden hasta las 4 de la tarde, entonces muchas veces conviene ir en los horarios en que va mucho menos gente, que es entre 2 y 4 de la tarde, de manera de evitar la congestión, pero la sugerencia es bien simple, hay muchas formas de evitar de ir a una sucursal, bajamos mucho la cantidad de gente que fue, pero las más prácticas son las cajas vecinas y los cajeros automáticos y uno puede en días sucesivos sacar los mismos montos que está sacando en una sucursal si lo necesita, o sea, dejemos la sucursal como la última posibilidad que tengamos porque así nos evitamos el contagio. Ya, pero aunque sea la última posibilidad cuando las personas van a una sucursal, evidentemente preocupa el tema de la seguridad, ustedes han tenido que fortalecer la seguridad, hemos visto imágenes súper lamentables, indignantes también, de gente que ha sacado su 10%, la siguen y se lo roban con la urgencia y con la ilusión que a muchos les ha generado el 10%, entonces, no sé si al banco, no sé si se han coordinado con las autoridades, hicieron una campaña también, esto de sacar el 10% al 100% de seguridad, ¿cómo ha ido funcionando eso? Mira, hicimos la campaña, agregamos 400 vigilantes al sistema, nos coordinamos con carabineros, hay 1.400 carabineros cuidando las sucursales del banco, pero uno no puede evitar la maldad de algunos, entonces por eso la sugerencia es no sacar liquidez, de todas formas seguimos con muchas redes de protección en los cajeros y pidiéndole a las personas que, lo que te decía, que no lo saquen o esperen un poco porque no podemos evitar la maldad, pero sí podemos protegernos entre nosotros y un llamado también a la comunidad de autoprotegernos en esta lógica, acompañarnos, no son buenos minutos para salir de la casa, pero si tenemos que hacerlo, hicimos tres sugerencias con la subsecretaria Bartolet, el primero, siempre avisar cuando vamos a sacar los recursos para que alguien nos acompañe, nos cuide, nos espere y nos haga circulación, mantener contacto por teléfono con alguien que sepa, lo más común acá han sido dos tipos de robocanla, uno, el fraude, gente que está centrada hace fraude electrónico y pide las claves y hemos pedido que no las pidan y otros que marcan a la persona que va a girar los recursos y por lo tanto la compañía o andar con alguien siempre permite mejor protección, pero no hay mejor solución acá que tratar de no sacar los billetes y tratar de hacer transferencia electrónica. La buena noticia es lo que decía, uno de cada dos lo hicieron así, giraron, transfirieron y por lo tanto usaron la cuenta RUT y permitieron que mantén mayor seguridad para ese mismo. Y hablando de los fraudes, que ese también es el riesgo de manera online, ¿han recibido denuncias, hay casos de gente que efectivamente, pese a todos los llamados, hayan entregado sus datos, su clave y le hayan robado el 10%? Sí, lamentablemente sí y obviamente nosotros vamos a tomar todas las medidas necesarias, pero como te contaba, hay algo que no podemos prevenir, la clonación, las medidas de seguridad informática las hacemos siempre, pero cuando una persona entrega voluntariamente las claves a un tercero o porque pinchó un link que no tenía que pinchar, es muy difícil después prevenirlo porque no tenemos seguimiento de eso y todos los días inventan nuevas fórmulas. Entonces hemos recibido denuncias, estamos tratando de bajar todos los virus que andan dando vueltas a los computadores que aparecen todos los días, pero la mejor medida de precaución acá, no entregué sus claves, las claves para ustedes son su medida de protección y por lo tanto nunca se las vamos a pedir en el banco. Así que no le crea a nadie, aquí hay que ser desconfiados lamentablemente, pero no le crea ni le entregue la clave a nadie porque es la única forma que no le roben el 10%. Y no meterse a links tampoco, porque entiendo que esa forma no es la que tienen los bancos y en este caso banco estado de operar, cuando te mandan un mail y te dice pinche aquí para hacer determinado trámite, eso generalmente o siempre va a ser engañoso en realidad, ustedes no se comunican de esa forma con los clientes, ¿no? Hay tres cosas que nunca vamos a hacer, así un gran no. Digámosla, porque nunca están de más. Exacto, nunca lo vamos a contactar por teléfono, nunca para pedirle las claves, si lo contactamos, usted después tiene que devolver un llamado al teléfono 600-207 mil o nunca lo vamos a llamar, por teléfono no, por mensaje de texto, cualquier cosa que diga pinche aquí, reactive su clave aquí, ponga sus datos aquí, le llegó su depósito, ratifíquelo aquí, no le vamos a mandar nunca al banco cuando haya que pinchar algo, ni le vamos a mandar un WhatsApp para que usted o devuelva un llamado a un teléfono o básicamente ponga sus datos de ningún lado. Entonces, la forma más segura de cuidarnos es, solo nosotros nos contactamos con el 600-207 mil o nosotros operamos el sistema por nuestra aplicación. Es la única fórmula y no aceptar que un tercero nos pida los datos de ninguna manera, porque si lo hacemos, alguien nos quiere robar esa información estos días. Sebastián, sabemos que hay un año para solicitar el 10% desde las AFP y por lo tanto vamos a tener transacciones durante todo el año, pero este es como el momento pic, porque la gente lo hizo el primer día y necesitaba la plata rápido y vemos que más del 50% ya tuvo el pago en la cuenta RUT y ya sacó esa plata y ya se la gastó. ¿Cuándo proyectan ustedes, estiman esto, debería empezar a decrecer? ¿Ya pasó ese pic del mayor número de transacciones al mismo tiempo? Sí, exactamente. Mira, el pic más fuerte era entre lunes y miércoles de esta semana, que fue el pic más fuerte, 42 millones de transacciones electrónicas para que veamos la magnitud de lo que pasó, y ha ido bajando. Lamentablemente tenemos pendiente algunos pagos de algunas AFP que debieron haberlo hecho en estos días y por lo tanto quedan más o menos en el sistema, como tú mismo dijiste en los datos, un millón de pagos que podrían llegar estos días y va a seguir el flujo, pero la semana pasada nos llegaban un millón diario y por lo tanto la presión era mucho más grande. Yo quiero agradecer a algunas AFP con las cuales nos organizamos y permitimos muy sistemáticamente ir parcelando los pagos para mantener este flujo de un millón de depósitos diarios. Algunas que quedaron atrás y han quedado pendientes son las que van a llegar estos días, pero ha ido disminuyendo. Evidentemente desde el próximo lunes ya baja a menos de 200.000 transacciones diarias o depósitos, para decirlo simple, depósitos diarios y va a bajar la congestión y la presión en las sucursales. Y como te contaba, como uno de cada dos ya sacaron los recursos, también ha bajado la transferencia electrónica y los montos que se están usando. Así que, sugerencias, si alguien puede esperar, la próxima semana va a estar todo más tranquilo y va a poder disponer mejor de sus recursos. Ya, y yo presumo, con los datos que estamos hablando, que la mayor cantidad de las personas recibió su plata en solo un pago, porque recordemos que sobre el millón de pesos, el millón 3.000 pesos, eran en dos pagos. Pero entiendo que el gran grueso de aquellos que pidieron el 10% está bajo eso y, por lo tanto, hay gente que ya sacó su plata. O sea, no debería haber una doble operación o dos pagos distintos. Exactamente. Nosotros miramos eso mucho en el banco para saber cuánto era el promedio de lo que podía retirar la gente y ha coincidido con los números. Mira, el 63% de las personas ya recibieron un millón de pesos. El promedio estaba, como te decía, en los 800, pero un millón de pesos. Eso significa que esos fueron en un solo pago, pero también bajo un millón de pesos. Hay gente que recibió casi los 25% más ya recibió bajo un millón de pesos y, por lo tanto, los segundos pagos va a ser entre un 15% y un 20% del volumen que fue esto, que es en los primeros días de septiembre y va a ser mucho más tranquilo. Te contaba, tan orgulloso de que ha funcionado el sistema, no se ha caído la página, las sucursales están funcionando y esto va a ir disminuyendo, pero ha sido un esfuerzo gigante de todo el equipo del Banco Estado tratando de que la gente pueda disponer de estos recursos cuando los necesita, que era el esfuerzo que estábamos haciendo. Bien, pues, Sebastián Sistel, muchísimas gracias por habernos acompañado. Ha sido una operación tremenda. Va a seguir, en todo caso, en los próximos días. Aquellos que puedan esperar, tomamos ahí la recomendación hacerlo, pero, de todas maneras, se ha dado todo de manera bastante expedita y, atención, con la seguridad. Siempre lo decimos, pero es súper relevante para no terminar perdiendo esta platita que viene también y que es un respiro. Muchas gracias por esta entrevista.